Boris y Zaguirre. Bueno, es el mejor ejemplo de cómo una charla que se supone que empieza siendo Fran y amigos acaba siendo Boris y amigos, porque se ha hecho la charla con el programa y ha estado maravilloso. Lo que más te impactó. Es muy bueno, Boris, preguntando y escuchando. Entonces se ha notado a Fran incómodo y ha contado anécdotas que yo jamás le había escuchado, vamos, ni en los años que lleva aquí ni en todos los años que ha sido entrevistado en distintos medios. Creo que va a ser carne de titular hoy de muchísimos digitales. Pero por lo que cuenta Fran, porque lo que cuenta Boris también está muy bien, pero va a sorprender mucho lo que cuenta Fran, es muy novedoso.